Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Valentina y el día de hoy les traigo un video que les preparé con muchísimo cariño y creo que es algo que les va a gustar. Muchos de ustedes me han estado preguntando, oye, ¿cómo te peinas? ¿Qué es lo que estás usando ahorita? ¿Cómo se llama el producto que usas? Todo eso se los voy a enseñar en este video, pero quise hacerlo un poquito más diferente y decidí que mi señor esposo Julián fuera el que narrara este video. Así es que él les va a estar explicando cómo es que yo me peino y qué productos uso. De todas formas, por si acaso hay que no le atine algún producto o como que no explique muy bien el procedimiento, no se preocupen que todos se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripciones. Entonces, no quiero hacer este video muy, muy largo porque ya sé que eso de videos largos no les encanta. Vamos a ir directo al grano y vamos a empezar este video de cómo mi esposo narra mi rutina de cabello. Y bueno, así vamos a comenzar hoy con mi producto que me encanta, Curl Enhancing Smoothie. No saben, chavas, chavos que tienen el cabello también chino. Bueno, comenzamos. Es muy importante que antes de que hagan cualquier cosa... ¡Auch! Espérame, me dolió el cabello. Antes de que empiecen cualquier cosa, asegúrense de ponerse sobrante porque van a levantarse mucho las manos. Y bueno, perdón la toallita que tengo atrás, es un poco chica, pero bueno. Hay que mojarse bien el cabello, que parezca que se bañaron, así, bien, 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 bien mojadito. Estírenselo, rascinse así un poquito, como yo. ¡Ay! ¿Qué fue esto? Un poquito más de agüita, parece que no me bañaron. Bien, bien, más. Con esto va a ser suficiente. ¡Ay! ¿Qué fue huele? No, si me puso asesorante. No es cierto. Más agua, sí, mucha, mucha, mucha. Ok, parece que ya con esa quedó. Una estiladita. Bien, perfecto. Que quede así el cabello. Ahora, van a agarrar el producto que les mostré hace unos segundos, el curl. Se van a poner sobre la mano. No mucho, no poco, así. Froten. Y ¡walam! Pónganselo. ¡Ven que rápido! ¡Ay! Súper rápido. Así de rápido tienen que hacerlo. Exactamente así. Bueno, se ponen por todo el cabello. Un poquito más. El chiste es que sobren, no que falten, ¿no? Pónganselo así muy bien. Y bueno, digo, de vez en cuando también sonrían, ¿no? Yo aquí la verdad es que no estoy sonriendo mucho, pero cuando hagan eso sonrían y ¡perfecto! Y ahora tomamos el otro, que es la pomadita. Es como un estilo cremita. La agarran así con la punta de los dedos un poquito más y vuelven a sobar. Vuelven a sobar y vean cómo me está quedando. Y bueno, se va muy bien esto. ¿Ok? Que no se les olvide ponerse en las puntitas y arriba. Aquí abajo, me voy a agachar por algo. ¿Dónde estoy? ¡Aquí estoy! Aquí todo hay más agua hay que ponerse. Mucha más agua, como les había dicho en el principio. Y disculpen mis botas de astronauta. Pero la verdad están súper calientitas. Sí, es mucho mejor a veces ponérselo abajo el cabello. Porque pueden verlo, ¿no? Van a poder verlo. Y sirve que se puedan poner bien así en las puntitas. Está muy bien esto. Jueguen un poquito con él. Sobénselo. Vuelenlo. Así. Muy bien. Muy bien. Y bueno, el chiste es divertirse, ¿no? Jalarse ahí un poquito el cabello. Un poquitito más. No sé si puedan ver. Exactamente así. Y como les digo, discúlpenme mis botas. Están muy cómodas. Pareciera como si estuvieras caminando con una nube. Pero bueno, no es video de botas, sino de mi cabello. Continuamos. Se ponen la toalla. Se lo secan un poco el cabello. Y listo. Levántense. Agarren la secadora. Súper importante. No la pongan arriba. Hasta arriba. No. Queremos así. Queremos en medio. Y la de acá. Quede a todo volumen. Le damos. Y no se les olvide ponerle la mano de rana. Esta. Que me la dio esta compañía. Que no recuerdo su nombre. Pero bueno. Ustedes póngansela. Y es el mismo trabajo como si. Se estuviera secando con tu mano. Es increíble. No saben. La mano de rana es. Padrísima. Y es parte esencial para mi. Para el cabellito bonito que tengo. Vean como va quedando más o menos. Ahí va. Ahí va. Y todo es esto. Mucha agua. Pónganselo hacia el lado. Un poquito de. Un poquito de. Se lo mueven. Que les quede así bonito. Y acuérdense. No se les olvide sonreír a la cámara. Como yo ahorita. Muy bien. Y listo dudes. Muy bien. Creo que me veo muy guapa. ¿Qué creen ustedes? Vámonos. Y bueno. Últimos detallitos. Revisar. Ya me voy. Pues ahí estuvo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Se me hizo divertido hacer un poquito. Hacer la cosa un poquito distinta. Y pues. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienen dudas. Preguntas. Cualquier comentario. De todas formas. No duden en ponérmelos aquí abajo. Voy a hacer. Mi mayor intento para poder respondérselos. Yo sé que obviamente. Siempre queda un poquito de dudas. Y todo se trata de explicar los videos. Pero no todo se puede. Así es que. Ustedes dejen su pregunta. Su comentario. Lo que tengan aquí abajo. Y pues nada. Les voy a decir que estoy todavía tratando de como. Amoldarme a mi nueva casa. Estoy tratando. Ahorita estamos como en un background diferente. Estoy viendo donde me voy a estar acomodando. Pero bueno. Vamos a intentar cada esquinita. Hasta que yo diga. Esta es la mera esquina. Donde voy a estar grabando. Así es que. Pues les presento. Otro pequeño espacio en mi casa. Estoy planeando ya terminar. Decorar todo mi apartamento. Para poder hacerles el. El home tour. Para que lo conozcan. Estoy muy feliz. Y muy agradecida con Dios. Por este apartamento que nos dio. Y bueno chicos. Eso ha sido todo. Les dejo mis redes sociales. Por aquí abajo. Por eso les interesa seguirme. Si les gustó. No se olviden darle like. Y suscribirse. A esta familia tan hermosa de YouTube. Cuídense de mucho. Pórtense muy bien. Y si Dios quiere. Nos vemos el próximo viernes. Bye. Oigan. Tenemos unos saluditos. Volvemos con los saludos. El primero va para. Abril Rubí Rivera. Y también para. Sofía Ríos. Y el último va para. Brismari Montero. Les mando. Un besote. Ya sabes que si tú también quieres un saludito. Puedes dejarme un comentario aquí abajo. Y con mucho gusto. El próximo viernes se los mando. Bye.